Entonces, vamos a hacer un controlador difuso donde en realidad quiero hacer un sistema de recomendaciones de propina basado en la calidad de la comida y el tiempo de atención. Ejemplo, entonces, si calidad de la comida es igual a 10 estrellas y el tiempo de atención fueron, no sé, 30 minutos, si tuve que esperar mucho. Entonces, de propina le voy a dar, que me dé una recomendación, que le voy a dar un X porcentaje de propina. Esa es la tarea. Lo hicimos a mano con un sistema difuso, se nos fue bastante el tiempo en clase, estuvo chévere. Espero que no nos hayamos equivocado en algún cálculo, pero lo hicimos. Acá, ¿cómo se hace en programación? Vamos a mirarlo. Para eso necesitamos un comando o unas librerías que no vienen por defecto en Python. Por ejemplo, Numpy si viene por defecto en Python. ¿Qué quiere decir? Que apenas instalas Python, Numpy viene ahí metido, fijo. Pero, y así hay otras pues que vienen por defecto. Pero hay unas librerías que no, o sea, alguien ya ha programado funciones, sin embargo, tengo que instalarlas si las necesito. En este caso vamos a instalar una que se llama scikit-fusi. Para instalarla lo que hago es, en un colab, es con un signo de admiración. Esto significa que voy a colocar un comando de consola. Pero si no, pues puedo abrir una terminal, una consola e inscribir este código. O este comando pip, que es un paquete que me permite instalar librerías de otras personas. Y le estoy diciendo, instáleme, por favor, pip, instáleme. ¿Qué paquete? El paquete se llama scikit-fusi. Lo ejecuto, él lo va a descargar. Él ya sabe con el nombre, ya identifica desde dónde tiene que descargarlo. Y una vez que lo descargue, lo va a instalar. Cuando este paquete de scikit-fusi lo encuentre o lo quiera instalar, se va a dar cuenta que él necesita, o depende de otras librerías, depende de otras funciones. Como por ejemplo, una librería NAMPI, pero no cualquier NAMPI. En la versión mayor o igual que 1.6. Ah, 1.6.0. Recuerden que esta era una forma de nombrar las versiones. También necesitaban scipy. Y él dice, mira, es que esos ya los tengo. Ese requerimiento ya está cumplido. También necesita networks. Ok. Ah, solo el único que necesitas entonces nuevos es scikit-fusi. Listo. Cuando lo tiene, lo construye y lo instala. Y nos dice qué versión. Instaló la versión 0.4.2. Ok. Saqué las librerías que necesitábamos para instalar, para programar un control difuso, ya la tenemos. Ok. Listo. Ahora sí programemos ese control difuso. Tenemos que importar librerías. Eso es como lo primero. Importar librerías. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar NAMPI. Y lo común es que lo llamemos así como NP. ¿Qué también voy a necesitar? La que acabo de instalar. Si no, ¿para qué la instalé? Import. Y le digo, skfusi. Una vez que se instala, se instala con este nombre. Y también la voy a renombrar para hacerla un poco más corta. O es normal que se la encuentre así en otros códigos de la comunidad. Que skfusi se llame solo fus. O lo renombren como fus. Y desde... Esta es otra forma, ¿no? Aquí nos estamos trayendo paquetes enteros. Pero, ¿qué pasa si quiero traerme una función en específico? No todo el paquete de funciones. Entonces, uno lo llama de manera diferente. Uno le dice, desde el paquete skfusi. Impórteme una función que se llama control. Y también aprovechando, pues le voy a cambiar el nombre. Y que se llame CTRL. Como control del computador. Y aquí ya he importado las librerías que necesito. Le doy aquí en continuar. Y ok. Listo, librerías. Si se acuerdan. Nosotros, cuando diseñamos un control difuso. Empezamos definiendo lo que son. Las variables de entrada. Las variables de salida. No sé. Variables de entrada y variables de salida. Nada más. Pensaba escribir más, pero no. Como variables de entrada. Entonces, nosotros teníamos en el ejemplo. La calidad de la comida. Y también teníamos el tiempo de atención. En base a esas dos. Teníamos la variable de salida. Que era la propina. ¿Cuánta propina tengo que dar? Listo. La calidad de la comida. Iba en un rango. Iba en un rango entre 0 y 10. A lo que nosotros llamábamos como el universo de discurso. En otros lados simplemente le podrán llamar también solo universo. Entonces, aquí le tengo que explicar a mi código que la calidad de la comida va a ser una variable de entrada. Y que va a ir desde el 0 hasta el 10. Entonces, yo le puedo decir, mira, desde esa función que se llama control, le voy a colocar un antecedente. Se llama aquí. Antecedente significa que es una variable de entrada. ¿Esa variable de entrada de dónde a dónde va a ir? Pues va a ir desde 0 hasta 10. Y aquí, ¿cómo lo puedo hacer? Le puedo decir que es como un rango. Y en Numpy me permite hacer ese rango entre 0 y el número que yo quiera. Entonces, le digo np.arrange desde 0 hasta, pilas aquí, hasta 11. ¿Por qué 11? Porque si recuerdan de los videos, del video pasado, pues, o de las clases pasadas, el rango lo toma desde el valor inicial hasta la frontera, pero sin contener la frontera. O sea, que el 11 no está contenido. Un número anterior al 11, el 10. Y entonces, queremos que vaya de uno en uno. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Calidad de la comida es una regla de entrada que va desde el 0 hasta el 10. Y le vamos a decir que nos lo construye ese universo de uno en uno. Listo. ¿Le vamos a colocar algún nombre personalizado? Sí, pues, coloquemosle calidad comida nada más. Como para no confundirnos. Listo el primero. Segundo. Esto también es un antecedente porque es una función de... Es una variable de entrada, perdón. Y me voy a copiar esto. Le digo que este va... El tiempo de atención, ya no lo estamos midiendo en puntuación de 0 a 10 estrellas, por ejemplo, sino que lo vamos a medir en minutos. Desde cuánto se demoran a atenderme en minutos. Desde 0 hasta 60. 60 minutos. Entonces, tendré que colocar 61. Y aquí le vamos a decir que se llame tiempo, atención. Listo. Aquí ya he definido el universo de discurso de mis dos variables de entrada. Tengo que hacerlo para mi variable de salida. ¿Cómo le digo que es variable de salida? Pues porque ya no va a ser un antecedente. Será una consecuencia, un consecuente. Y aquí me lo permite. Entonces, este dice, mira, esto es una... De lo que tú elijas acá arriba, la consecuencia se mirará en propina. Y también sigue la misma estructura. Hay que colocarle el universo de discurso. Habíamos dicho en el ejercicio que se había hecho a mano alguna vez que eso va a ir desde 0% hasta el 40%. Entonces, le coloco 41 para que el límite no sea excluido. Y aquí le voy a colocar un nombre que es propina. Listo. Hasta ahí hemos hecho entonces nuestras variables lingüísticas. Las hemos... Bueno, nuestras variables nomás las hemos colocado en el sistema. Las hemos definido. Estas como entrada. Y estas como salida. Ejecuto. Todo está bien. Ok. Genero otra celda. Y ahora sí, entonces, si recuerdan bien. Al crear un control difuso. Yo tengo que decirle. Cuáles son las funciones de membresía. De cada una de las variables. Entonces, la próxima misión es funciones de membresía. Y tendré que colocar una función de membresía para la comida, para el tiempo de atención, para la propina. Entonces, a ver aquí. Calidad, comida. Le decimos, mira. En calidad de comida, yo sé que hay una función de membresía que se llama muy fea. Fui a un restaurante, me dieron la comida y yo la califico con bajitas estrellas. Y eso significa que estaría en una clasificación de comida como muy fea. Listo. Le voy a decir que esto es del controlador difuso. Que esto es una función de membresía. Si recordamos en el diseño, nosotros por lo general diseñamos con funciones de membresía triangulares. Si son funciones de membresía triangulares, tengo que definir al menos tres puntos, que son los vértices del triángulo. Aquí me lo permite, le digo, mira, desde mi comando, pues, o desde mi paquete de FUSI, le voy a traer las funciones de membresía triangulares. Por eso, triangular, member, function. Tengo que saber en qué áreas se desenvuelven. Eso, pues, estará dado en el universo de discurso de la calidad de comida. Calidad, comida, punto, universe. Y en qué puntos está esa función triangular, está definida. Está en el cero, en el cero y en el tres. ¿Por qué cero y por qué cero y por qué tres? Ah, ahorita la miramos. No, no hay lío. Si se acuerdan en su momento que los dibujamos, si hacen memoria o revisan sus apuntes sobre el ejercicio manual que hicimos, pues, se darán cuenta que es muy fea, que la función de membresía muy fea tiene sus vértices en el eje X, en cero, en cero y en tres. Hagamos otra. Calidad, comida. Pero esta vez, la comida, ¿cómo yo le hago la función de membresía? Pero la comida que está clasificada solo como fea. Entonces, de nuevo, le doy la función FUSI, una función triangular, una función de membresía triangular. Le digo que eso va a gobernar en el universo de la calidad de la comida y los vértices de esa función triangular van a estar entre uno, tres y cinco. Yo voy a copiar por acá, para no demorarme las otras, la de calidad normal y rica. Entonces, tenemos cinco variables lingüísticas, hasta el momento solo he escrito cuatro. Cinco variables lingüísticas para la calidad de la comida. La calidad de la comida puede estar como muy fea, como fea, como normal o como rica. Me hace falta una. Todas estas son triangulares, funciones de membresía triangulares. Me hace falta una que es una trapezoidal. O no, perdón, esta aquí la última también es triangular. Aquí la miré en la preparación como la tenía. Aquí está muy fea, fea, normal, rica y muy rica. Como yo colocaría o clasificaría las variables. Una vez que yo las defino, yo las puedo ver. Yo las puedo ver diciendo, mira, calidaddecomida.view. Quiero mirar cómo quedaron esas funciones de membresía. Yo ejecuto. Voy a alejar un poco esto. Y entonces aquí ya tengo mis funciones de membresía. Como yo las había dibujado en el tablero manual, pero aquí ya en programación. Entonces la función de membresía muy fea, de comida clasificada, pues como muy fea, irá cuando la calidad de la comida esté calificada entre 0 y 3 estrellas. Pero entre más cercano a 0 esté, la calidad de la comida más se puntuará como muy fea. A medida que vaya avanzando en estrellas, la clasificación de muy fea irá bajando. Así para esta naranja que es muy fea, a esta que es la verde que es la normal. Cuando alguien de un puntaje de 5 va a estar activa al 100% la función de membresía verde, que es normal. Cuando alguien de 10, 10 estrellas, va a estar activada al 100% la función morada, que es la que dice que la comida está clasificada como muy rica. Ahí tenemos las funciones de membresía de calidad de comida. ¿Qué me falta? La otra variable de entrada, que es el tiempo de atención. Tiempo, atención. En tiempo de atención, no voy a dividir el espacio en 5 subespacios, sino solo en 3. Si ustedes recuerdan del ejercicio, lo colocamos como que me atendieron rápido, me atendieron normal o me atendieron lento. Entonces tenemos que hacer las funciones de membresía para esos 3 casos. En tiempo de atención, cuando me atienden rápido, eso le voy a decir que es de mi control, de mi paquete de FUSI. Eso es una función de membresía triangular y eso va a ir en un universo. ¿En qué universo? En el mismo de tiempo de atención. Tiempo de atención punto universe. ¿Y esa función de membresía triangular en dónde va a gobernar? Va a gobernar en 0, 0 y 30. Recuerda que el tiempo de atención, su universo ya va hasta 60 minutos. Podemos colocar aquí incluso tiempo, atención, punto view para mirar hasta el momento cómo va quedando. Ah, miraba así. La que acabo de definir como rápido, pues tendrá sus vértices en 0, 0, 30. ¿Por qué 0, 0? Ah, porque necesito colocarle 3 puntos. Así como acá necesitaba, en la verde por ejemplo, necesito colocarle la esquina izquierda, ¿dónde va? El centro y la esquina derecha. En este caso, la esquina izquierda y el centro coinciden que tienen que estar en el 0. Por eso le coloco 0, 0 y la esquina derecha tendrá que estar en el 30. Por eso está aquí en este valor de 30. Listo, hasta ahí la función rápido está, está hecha. Vamos con la otra, la normal. Normal irá desde 0 hasta 20. Un triángulo que empiece en 0, que se centre en 20 y que termine en 40. A ver, vamos a ver. Esta es la función de membresía normal. Empieza en 0, se centra en 20, sí, y termina en 40. Ok. Y nos hace falta una que es el tiempo de atención, pero lento. Claro, y lento, ¿cómo va a estar definido? Lento, si no lo voy a definir como una función de membresía triangular. Lo voy a definir como una función de membresía trapezoidal, porque necesito un trapecio aquí en este caso, no un triángulo no me sirve. Y entonces el comando aquí es trapmf, una función de membresía trapezoidal. Y mantiene el mismo esquema, en qué universo se tiene que inscribir y cuáles son sus puntos clave. Pero como es un trapecio, ya sus puntos clave ya no son 3, tienen que ser 4. En este caso, entonces el trapecio se define en el punto. 30, su primer punto. 40, 60 y 60. Perdón, aquí 60, 60. Ejecuto y aquí entonces ya tengo mis funciones de membresía para el tiempo de atención. Una función triangular, la azul. Una función triangular, la naranja. Y una función trapezoidal, la verde. ¿Por qué es trapecio? Porque este es un trapecio que inicia en 30, tiene otro punto en 40. Y los dos extremos a la derecha coinciden en el 60. Aquí esto queda como cerrado. Listo, hasta ahora entonces vamos dos funciones de membresía. La calidad de la comida. Perdón, pues tenemos dos reglas aquí o dos funciones de membresía acotadas. Las de calidad de la comida y las de tiempo de atención. Que son las variables de entrada. Las variables de salida también tienen funciones de membresía. Sí, la variable de salida también tiene funciones de membresía. ¿Cómo se llama la variable de salida? Se llama propina. Entonces, la propina, señores. La propina, ¿cómo debo yo de definir? La propina tenemos cuatro formas de definirla o cuatro clasificaciones. Una propina en un valor alto, en un valor normal, en un valor bajo y en un valor cero. Esos son los cuatro estados para la propina. Cero, bajo, normal y alto. Y hay que crear sus funciones de membresía. Entonces, propina en cero. ¿Cómo será la propina en cero? Pues será una función de nuestro controlador FUSI o una función de membresía triangular. Triangular member function. ¿En qué universo de discurso extrae eso? Pues en el universo de propina. Propina.universe. ¿Desde dónde a dónde va la función de membresía cero? Tendrá este la figura de un triángulo que tenga su extremo izquierdo y su centro en cero. Y su extremo derecho en cinco. Lista. A ver, miremosla así, si está bien. Propina.view Ejecutamos. Ejecutamos. Ah, sí, esta es la que queremos. Una propina cero o clasificada como cero irá desde cero por ciento hasta cinco por ciento, donde se activará al máximo cuando estemos muy cerquita de cero. Y de ahí irá disminuyendo su membresía o su nivel de confianza. ¡Listo! ¿Qué otra? La de bajo nos hace falta, ¿no? Propina cero. Después sigue la propina bajo. Como bajo, entonces, también es un triángulo, pero este estará en cero, cinco y diez. Estas, recuerden que estos números de aquí no es que tienen que ser esos exactamente, esos son a criterios del diseñador. En un ejercicio previo que hicimos a mano, dijimos que esos eran los límites pues para la propina en cero, para la propina abajo. Que esos son límites totalmente personalizables. Entonces, ejecuto aquí y entonces ya tengo el nivel de propina bajo. ¡Listo! Tengo dos funciones de membresía. La función cero, cero propina, va en este porcentaje y la función bajo va en este otro porcentaje. Entre cero y diez por ciento. Con su valor máximo centrado en cinco. ¡Listo! Me hace falta otra propina en nivel normal. En nivel normal también es una función de membresía triangular, pero es el cinco. Sus vértices están en cinco, en quince y en veinte. Miremosla gráficamente. Aquí está la función de membresía, la verde, que es la normal. ¿Cuál me falta? Me falta la última, que es alto. La función de membresía alto es una función de membresía que voy a colocar como trapecio también. Al igual que la anterior. Entonces está alto y aquí le voy a decir que es una de trapecio. Trapezoidal. Como es trapezoidal necesita cuatro puntos. En este caso yo he definido que va a estar esos cuatro puntos en quince, veinticinco, en cuarenta y cuarenta. ¿Cuarenta por qué? Porque es el límite de nuestro universo para propina. Aquí tenemos entonces ya las funciones de membresía para propina. Tenemos las tres ya. Para propina, para el tiempo de atención y para la calidad de la comida. Ok. Listo hasta ahí. Hasta ahora entonces ¿qué hemos hecho? Hemos instalado una librería, hemos importado las librerías, hemos creado las variables de entrada, las variables de salida, hemos escrito las funciones de membresía para calidad de comida y aparte de escribirlas las vemos gráficamente. Cómo están las funciones de membresía. Lo mismo para el tiempo de atención, escribir sus funciones y también graficarlas. Y por último las de las propinas. O sea que vamos en el tema de escribir funciones de membresía. Listo. ¿Qué seguía después de escribir las funciones de membresía? Después de escribir esas funciones seguía entonces lo que es escribir las reglas difusas. Si pasa esto y pasa esto otro, ¿qué tengo que hacer? Si hay una premisa, ¿qué conclusión hago? ¿Listo? Entonces vamos a ir en una etapa o vamos a escribir la etapa que es crear reglas difusas. Si se acuerdan esas reglas difusas. Esperemos yo aquí lo trato de dibujar. Esas reglas difusas venían en una tabla, ¿no? En una tabla donde nosotros decíamos aquí, déjame yo hago esto. Acá arriba colocábamos nosotros lo que era XL. Acá arriba colocábamos la calidad de comida. Y entonces aquí podíamos decir que la calidad de la comida era muy fea. Aquí fea. Normal. Normal. Rica. Y muy rica. Así eran las funciones de membresía. Pero esta era la tabla para construirlas, ¿no? Entonces acá también escribíamos lo que era el tiempo, atención. Lo voy a girar. Y entonces aquí colocábamos lo que era lento, normal y rápido. Y hacíamos divisiones, ¿no? Y entonces aquí hacíamos definiciones. Por ejemplo, cuando la calidad de la comida es fea y el tiempo de atención es normal, ¿qué hago con la salida? ¿Le doy propina alta, bajo, normal o cero? Entonces aquí definíamos, no, pues si la comida es fea y me atendieron en un tiempo normal, le voy a dar en propina, le voy a dar cero. Ah, si el tiempo de atención es normal y la calidad es normal, le puedo dar una propina baja o le puedo dar una propina normal. Depende, pues, de cada uno lo que quiera, ¿no? Yo creo que en su momento lo pusimos baja, no sé. Y así teníamos que llenar los 15 espacios, ¿no? Los 15 espacios que estas combinaciones de reglas nos daban. En este caso tenemos que escribirlas también como, como cada una de las reglas en programación. No lo miraremos como tabla, pues, sino que se mirará como, pues, como un comando, ¿no? Y para hacerlo más fácil yo le voy a decir, este es el espacio 1, 1, porque es la fila 1, columna 1. Este es el espacio 1, 2, fila 1, columna 2, y así 1, 3, 1, 4, 1, 5. ¿Listo? Ahí para que vayan construyendo la tabla. Voy a irme por acá, entonces. Voy a escribir la regla, regla del espacio 1, 1. Del espacio 1, 1 le voy a decir que voy desde mi paquete o de mi función de controlador, voy a crear una regla, esa regla, ¿qué va a decir esa regla? Le voy a decir, mire, si tiempo de atención es lento y, aquí está el símbolo de y, y la calidad de la comida, calidad comida es muy fea, entonces, aquí ya separo esto con una coma, entonces, haga algo con la propina. En propina, colóquele un valor de 0. Este es el primero, ¿no? Si el tiempo de atención es lento y la calidad de comida es muy fea, la propina será 0. Y así yo, ¿qué sería este espacio de aquí, no? Aquí yo le coloco 0. Y así yo tendría que llenar todos los 15 espacios y así es como pues lo voy a hacer. Por temas de tiempo, pues voy a copiar y voy a pegar. Pero primero voy a hacer toda esta primera fila. Si la comida es, si el tiempo de atención es lento, ¿qué pasa cuando la comida es muy fea, fea, normal, rica y muy rica? ¿Listo? Voy a copiar acá de mi preparación. Anteriormente lo había preparado y ya tengo, mira, la regla 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y tengo esto, si el tiempo de atención es lento y la calidad de comida es fea, ¿qué pasa? Propina 0. Si es normal, propina 0. Si la calidad de la comida es rica, le doy una propina bajo. Si la calidad de la comida es muy rica, le doy una propina normal. Ah, listo. Eso para la primera fila o para el tiempo de atención lento. A ver, yo me copio estos de acá. Aquí para cuando el tiempo de atención es normal y todas las combinaciones con la calidad de comida. Si tiempo de atención normal y calidad de comida muy fea, pues entonces le doy 0 en propina. Si el tiempo fue normal, pero fue muy rico, le doy una propina normal. Y al final, entonces, ¿qué pasa cuando me atendieron muy, muy rápido? Que serían las últimas reglas que me faltaban definir. Si el tiempo de atención es rápido, pero la comida es muy fea, no, de malas, yo no le doy propina. Pero si el tiempo de atención fue rápido y la comida estuvo muy rica, entonces le doy una propina alta. Listo. Tenemos las 15 reglas escritas aquí. Le voy a ejecutar. Estamos ahí, ok. Y ahora sí, tenemos que engranar todo esto. Porque como que cada cosa está por separado. Están las funciones de membresía. Están las variables de entrada, variables de salida. Está esto que acabamos de hacer que son las reglas, pero hasta ahora no hemos creado el sistema de control. Y aquí lo podemos crear pues muy, muy sencillo. Simplemente le digo, mira, sistema control es igual a ese paquete de control. Y tráigame una función o un, no, esto no es función, esto es un atributo. Los que vienen con puntos se llaman atributos. Tráigame un control system de todas esas reglas. Un sistema de control que esté gobernado por todas estas reglas. La regla 1, 1. La regla 1, 2. La regla 1, 3. Así está el aburrimiento fatal. No mentiras. No hasta el infinito, sino hasta el número de reglas que nosotros tengamos. En este caso tenemos hasta la regla 3, 5. Tenemos 15 reglas, si no estoy mal. 1, 1, 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 2, 4. 2, 5. Y así por el 3. Estamos creando un sistema de control difuso que tenga todas estas reglas. Esas reglas ya están encadenadas a sus funciones de membresía, a sus variables lingüísticas. Entonces aquí como que todo engranó. Y señores, hasta aquí es crear un sistema difuso. Bueno, no, mentiras. Me falta algo. Me falta un comando. Que es controlador es igual a control punto. Pero tengo que simular ese sistema de control. Hasta el punto anterior era como que lo había definido. Ahora sí lo tengo que simular. Y para eso es control system simulation. ¿Y qué le voy a pasar? Le ajusto la variable anterior a ese sistema de control. Ese que lo definió, ahora sí simulelo. Ejecuto. Todo bien. Y ahora sí, ya tengo mi controlador difuso programado. Ya está programado. Él ya puede responder ante cualquier entrada. Y es donde ya uno lo pudiera implementar. Se lo puedes colocar en una aplicación de celular. Se lo puedes, no sé, colocar en un aplicativo web. Lo que tú quieras. Pero el cálculo como tal lo hace esto. Ahora sí viene la pregunta natural. Ya está el controlador. Ok. Pero ¿cómo lo uso? O sea, ¿cómo le digo, por ejemplo, si la calidad de la comida, la calidad de comida fue de 7 estrellas y el tiempo de ejecución, el tiempo de atención, perdón, fue de 10 minutos, ¿cuál es la propina recomendada? Entonces, ¿cómo hago yo? Porque ya el controlador está escrito, ya está programado. Pero ¿cómo lo uso para que me dé valores? Por ejemplo, si le di 7 estrellas a la comida y me atendieron en 10 minutos, ¿cuál es la propina que debería darle? Para eso, entonces, tenemos que decirle, venga, al controlador, aquí ya lo vamos a usar, a ese controlador le vamos a colocar una entrada. Le vamos a decir, mira, colócalo una entrada. ¿Una entrada en dónde? En la calidad de la comida. ¿Cuánto dijimos que era la calidad de comida? Siete. Ah, ok. ¿Cuántas entradas tenemos? Dos, me faltó una entrada entonces. Controlador, punto input, pero ya no en la calidad de la comida, sino en el tiempo de atención. Tiempo de atención, diez. Listo. ¿Por qué diez? Porque fueron 10 minutos que se tardaron en atenderme. Lo pongo que el controlador haga el cómputo de esa propina con la calidad de la comida siete y el tiempo de atención diez, vaya y calcule cuánto me tiene que dar de propina y voy a obtener entonces el resultado. Propina calculada será igual a al controlador, punto, pero ya la salida. Ya no es la entrada como en estos casos. Le estoy diciendo, vea, ya una vez que lo calculó, según esas entradas, usted tiene que tener una salida. ¿Qué salida? ¿Cómo se llamaba esta salida? Se llamaba propina. Ah, ok, ok, ok. Y ahora sí ya la puedo imprimir, ¿no? Entonces, print. La propina recomendada es... Y aquí le puedo colocar propina calculada. La variable, ¿no? La propina recomendada es de 24.87 y esto tiene que estar en porcentaje, ¿no? Por ciento. Listo. Y así es entonces como creamos un control difuso y automatizamos su cálculo, porque si ustedes se acuerdan, tal vez era complejo hacerlo a mano. Era bastante largo y uno lo puede inducir al error. Lo puede inducir al error, porque de pronto al hacer el cálculo de una pendiente, de una función, pues a veces uno si lo hacía a mano, pues se podía equivocar. Aquí estamos controlando y estamos automatizando ese control con Python. Ya le puedo decir entonces que si el tiempo de atención no fue 10 minutos, sino que fueron 20 minutos, ¿qué pasa con la propina? ¿Debería subir o debería bajar? Pues debería bajar, ¿no? Si me atendió, si se demoró más en atenderme, ya no le voy a dar el 24% de propina. Le voy a dar es el 21%. Ah, y si se demoró hartísimo, se demoró 60 minutos, ¿cuánto le voy a dar de propina? Apenas el 5%. Y eso porque la comida estuvo rica. Ah, y si la comida estuvo como malita, le dio apenas 3 estrellas, ¿cuánto? Le va a dar apenas el 1.66%. ¿Cuánto le voy a dar de propina? 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 ¡Gracias!